En Maipú contamos con un plan sanitario abocado a la salud de nuestros niños. Un gran equipo de 10 especialistas de clínica pediátrica y 4 subespecialistas pediátricos. Trabajan cada día en los diferentes centros de atención, instituciones, CAPS y hospital. Acompañando a los niños en cada etapa de sus vidas para poder brindarles sus derechos. Mediante la prevención, atención, control del crecimiento y desarrollo. El principal objetivo de este equipo es lograr el bienestar infantil y asegurar los derechos del niño. La niñez es la etapa más importante del desarrollo humano. Secretaría de Salud y Acción Social. Municipio de Maipú.